... Cabo Sabinal Cositas que nadie tiene Perteneciente al archipiélago de Jardines del Rey Cabo Sabinal es el cuarto callo más grande de los que rodean a Cuba Debe su nombre a un árbol de madera preciosa que ella abunda Y su fama a las visitas de Hemingway cuando perseguía submarinos durante la Segunda Guerra Mundial Las playas de Cabo Sabinal son paraísos de arena blanca Cositas que nadie tiene